Música En mi jardín he sembrado Rosas rojas y crámenes Para adornar tu morada Cada mañana del día Y despertarte mi amada Con mis canciones sentidas Inspiradas por tu dulce sonreír angelical Inspiradas por tu dulce sonreír angelical Nadie te ha querido tanto Como yo te estoy queriendo Te amo con inmensa locura Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida Música En mi jardín he sembrado Rosas rojas y crámenes Para adornar tu morada Cada mañana del día Y despertarte mi amada Con mis canciones sentidas Inspiradas por tu dulce sonreír angelical Inspiradas por tu dulce sonreír angelical Nadie te ha querido tanto Nadie te ha querido tanto Como yo te estoy queriendo Te amo con inmensa locura Te amo con inmensa locura Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida Como están mis amigos Muy buenas noches Un gusto saludarles Un gusto saludarles esta vez nuevamente para hacerles la cordial invitación para el día de mañana en nuestro programa Joyas Musicales Ecuatorianas en donde le estaremos presentando a mi buen amigo Luis Eduardo Cisneros quien ustedes pueden mirar aquí en estos álbumes un gran artista integrante del trío Los Románticos de América integrante del trío Época también tiene su trabajo como solista Eduardo Cisneros del Romántico de hoy quien estará el día de mañana en vivo y en directo desde acá desde el estudio de Los Jaramillistas en el Templo Jaramillista de Alangasí en nuestro programa Joyas Musicales Ecuatorianas no estaremos presentando el programa habitual Hablemos de JJ ese lo vamos a hacer el día sábado pero en esta ocasión tengo el gusto de anunciarles que muy gentilmente Eduardo Cisneros del Romántico de hoy estará presente con nosotros el día de mañana deleitándonos con todo su conocimiento sobre la música nacional y también deleitándonos con ese arte inigualable que él sabe como intérprete gran intérprete de la música nacional también tengo el ofrecimiento de Marco Vasco quien es un gran artista también excelente intérprete quien ya me ofreció venir conjuntamente con Eduardo a ofrecernos un gran show musical en vivo y en directo entonces mis amigos no se olviden que mañana ocho en punto o aproximadamente tal vez unos minutos más por el asunto de los equipos y todo eso estaremos en vivo y en directo tanto por Facebook como por YouTube así que mis amigos una pequeña presentación que les hago de Luis Eduardo Cisneros con algunos de los temas que él ha grabado y ha dejado plasmado pues en estos en estos vinilos y en estos discos compactos muy buena música excelente felicitaciones a Eduardo por ese gran trabajo y muy agradecido por estar con nosotros acá en Los Jaramillistas y el grupo Joyas Musicales Ecuatorianas Escuchando el poema de tu risa sintiendo de los celos del momento así mi vida triste se desliza pues lleno está de ti mi pensamiento si estoy cerca de ti feliz me siento más luego pienso que mi suerte es poca como será el perfume de tu aliento a que sabrán los besos de tu boca luego lejos de ti que sufrimiento yo que siempre quisiera estar contigo entre tristeza y alegre yo te digo quiero que seas mía mía ya lo sabes si estoy cerca de ti feliz me siento y luego pienso que mi suerte es poca como será el perfume de tu aliento a que sabrán los besos de tu boca luego lejos de ti que sufrimiento yo que siempre quisiera estar contigo entre tristeza y alegre yo te digo quiero que seas mía ya lo sabes ¿sí? 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 te. ¿sí? ¿sí? ¿eh? Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ocasos, de aquellos tus amores Ni cadenas, ni lágrimas me atarro Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que frutan y de nuestras, mi hijo Amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto Ni luto, ni nada más Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lámina llévame, por última vez Y en silencio dirás, una plegaria Y por Dios, olvídame después Y en silencio dirás, una plegaria Y en silencio dirás, mi hijo Y cuando yo me muera ni luz ni llanto ni luto ni nada más Ay, junto a mi cruz tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Entonces mis amigos, no se olviden mañana a partir de las 8 en punto de la noche mañana viernes de septiembre 17 estaremos con este show en vivo con el gran Luis Eduardo Cisneros del romántico de hoy y también con Marco Vasco Marco Vasco es un artista que lleva en la sangre todo el arte toda esa sapiencia de Don Segundo Bautista Vasco ese gran artista ecuatoriano y Don Marquito Vasco también es pues gran artista que ha heredado y tiene la sangre de artista así que estará mañana con nosotros en vivo y en directo pasaremos una jornada muy bonita, muy agradable y estaremos de fiesta prácticamente así que no se olviden mis amigos, pasen la voz y les invito para mañana, mañana a partir de las 8 en punto de la noche Mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos Adiós amor, te llevaré en mi alma prendida Adiós amor, te llevaré en mi alma prendida ¿Suscríbete?